Bueno, mientras nos tomamos tematecito, después de haber preparado el postre, estoy con el Micho, con el Morocho, con Carlitos Me. Bueno, no sé por qué Carlitos Me, le vamos a preguntar. Bueno, ellos son los vaqueanos que trabajan en Australia Torres, son los encargados de trasladar a la gente que llega al refugio chileno. Ellos tienen una vasta experiencia cabalgando y sobre sus manos, se puede decir, está la seguridad de la gente que viene. Así que cuando vengan, los van a conocer, a Carlitos Me, al Morocho y al Micho, a la Muñeca y a todos los que trabajan acá en esta zona que es muy hermosa y que han tenido la gentileza de acompañarnos con un buen mate como corresponde en la Patagonia. Soy Gabriel Salinas. Aquí voy con Rebelde. Así se me mi coge, ¿no? Rebelde. Despedimos a la Hostería Las Torres y al Parque Nacional, y luego de cruzar el mítico Puente Negro, una postal de vida nos dice adiós, y vuelvan pronto. Rebelde. Del�adio. Hemos llegado al refugio después de una buena cantidad de este procedimiento que nos dan. Ahora nos vamos a lavar las manos. ¡Ja, ja, 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 ja!